Parale, parale Hostia Dios, se han abierto fuego Ah, mira Estén en el agua ahora Vamos Tengo a uno Sal, por Dios, sal Tienen visual de ambos Si, ya tenemos uno aquí Eran cuatro, eh Hay uno que se está yendo para el sur Para las escaleras de los silos Del puerto Uno se ha quedado muñeco, ¿vale? Tengo uno Me estoy yendo No me digas que le he dado el tiro, bro Estamos rojo yo detrás de uno Otro se fue para la izquierda Voy Oye Oye Oye